Bueno, vamos a probar un generador que no da luz A ver si podemos cambiarle esto No es nuevo, pero a ver si tenemos suerte Y es exactamente igual que el otro Vamos a ver Hay que empezar quitando esto No se pierdan Lo arreglo del mecánico, se supone Pero a mi que el mecánico no tenía ni idea No se porque noto los tornillos No se porque noto los tornillos No se porque noto los tornillos Digo, toca lo que no te tiene que parar No se pierdan No se pierdan Vamos a ver. 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 Y esto. Vamos a ver. 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 Y ahora vamos para adentro A ver si da luz Ahí por lo menos da luz No paspadea ni nada Vale, de momento A ver en mi habitación Y ahí también da luz Pues ya está arreglada Lo hemos conseguido de momento Y hasta aquí El vídeo de hoy Bueno Y estas son las escobillas Que le he cambiado Que están hechas polvo Vale Esto tiene que ir así Tal y cual Cuando una sube La otra baja Vale Pero El problema es que Se ve que Llega hasta el fondo Hasta aquí Y esto no debería de pasar Con mucho se tendría que quedar aquí Un poco sacada Pero no Se queda hasta el fondo Y claro Eso hace que pierda luz Igual que esta Vale Se mete hasta el fondo Y no debería Debería quedarse Hasta aquí Y se mete hasta el fondo Cosa que no debería de pasar Incluso Aquí está también Hecho polvo Vale Después Aquí Aquí Si se puede Enfocar esto Vale Ahora Ahora Ahí falta cobre Todo eso Tenía que ser cobre Y falta cobre Ahí no hay cobre Aquí Igual Ahí falta Un buen cacho de cobre En este lado De aquí Falta un buen cacho de cobre Vale ¿Qué más? Vale Aquí se ve mejor Así se ve mejor El cacho de cobre Que falta ahí Vale Eso no debería De estar así Eso debería estar Lleno de cobre Y no está Ahí está igual Ahí falta Un buen Cacho De cobre Ahí se ve Que falta Un cacho de cobre En fin Ya están cambiadas Ya da luz Y a ver si No se estropea No se estropea No se estropea No se estropea Gracias.